Miren, a propósito de temas calientes, tengo la información de que hay personas en el sector de educación, hoy voy a solicitar de manera pública, una carta a la Dirección Regional de Educación, de personas que supuestamente están fuera del país y que están cobrando. Como pasó con el ayuntamiento, que había gente fuera del país cobrando. ¡Qué bien! Como también demostramos aquí en San Francisco de Macorís que había una persona ahí en la policía municipal dirigiendo eso, pero que no hacía la función, que duró bastante tiempo cobrando ahí y que gracias a Dios, a Dios no, a nosotros porque fuimos los que hicimos la denuncia. Eso se corrigió. ¡Claro! Sí, porque, vamos a ser sinceros, ¿verdad? Poco eso estaba sucediendo. Lo denunciamos y el alcalde, bueno, pues, lo canceló. Es una de las cosas que hay que denunciar para que la sociedad cambie, aunque sean gente de uno. Porque miren, a veces me duele a mí hacer denuncias de amigos míos, pero yo se lo advierto. Por ejemplo, de la gente que estaban cobrando en el ayuntamiento, habían amigos míos. ¿Tú ves? Y yo le dije, viejo, renuncia porque tú estás fuera del país. Amigo mío, ¿verdad? Yo le dije, si no renuncia, lo voy a tener que hacer. Yo le hice la advertencia primero. Viejo, mira, renuncia porque tú estás allá. Tú no estás haciendo una función y eso no es correcto. Uno de ellos me hizo caso, otro no. Y hubo que lamentablemente mencionar los nombres. Porque eso es lo correcto, señor. Nosotros no podemos seguir en una sociedad siempre repitiendo los mismos males y echándole la culpa al que pasó. Es una actitud mediocre. Ah, no, antes lo hacían. No, es que no podemos hacerlo. Si ayer cometimos errores, todo el mundo comete errores. Si ayer cometimos errores, no lo podemos seguir repitiendo. Porque se supone que estamos en una sociedad más empoderada. Es una sociedad más avanzada y, por tanto, nosotros no podemos seguir repitiendo los mismos males. Entonces, no tiene sentido el cambio. Por otro lado, miren, ayer, 17 de noviembre, esto es un tema muy laic, el que voy a tratar ahora, luego de esa denuncia. Se celebraba a nivel mundial el Día Mundial, valga la redundancia, del bebé prematuro. Este tema para mí es muy importante, lo del bebé prematuro, porque yo tengo una niña de 7 años que nació con 6 meses, de apenas 6 meses. Era una cosita tan chiquita que prácticamente cabía en la palma de mi mano. Y en la República Dominicana, oigan esto, señores, para que ustedes vean a veces lo que es la falta de información. Hay un sistema que está aquí instalado en el Hospital San Vicente de Paol, un sistema maravilloso, maravilloso. Envíen la fotografía para que la gente vea la realidad. Están ahí, de la niña. Miren eso. Pónganlo en full pantalla, a ver la gente vea. Esa es, ahí fue cuando nació, eso hace 7 años. Esa es la tuya. Sí, esa se llama Hades Rosalín. Tenía 7 meses. Ella nació de 6 meses. De 6. 6 meses y 3 libritas. Ay, ojo. 6 meses. Mírala ahí. Ahí se puede ver, miren, ya un poquito más grande, ya ahí estaba de alta porque ya duró más de un mes en incubadora. Y ya ahí estaba un poquito más grande y aún así era diminuta. Sí. Nació, era una cosita pequeñita. Mírala ahí. Ya había salido del proceso y entonces... Ah, una muñeca. Sí. Mírala ahora cómo está. Esa foto ya se la tomé el domingo pasado ahí en casa de mi madre, allá en el campo. Y miren qué maravilla. Pero qué pasa. Esa niña al nacer de 6 meses hubo que someterla a un proceso que se llama Programa Canguro, que yo invito a la producción a que hagamos un trabajo especial de eso. En ese momento al frente de esos proyectos estaba el doctor Garabó, brillante. Ángel Federico. Ángel Federico Garabó, pediatra perinatólogo, pediatra perinatólogo, que dirigía eso de manera magistral. Yo no sé cómo está ahora. Bueno, imagino que no estará tan bien porque ni siquiera lo anunciaron que ayer. Ellos siempre hacían eso para motivar a la gente. ¿Y qué pasa con esto? El programa Canguro es un programa que te conecta con el niño. Es un programa donde si pueden conseguir una foto de un papá canguro o una mamá canguro para que la gente vea, resulta que tú tienes que estar en contacto con el niño, ¿verdad? Aún estando en incubadora tú tienes que ir a ese lugar a pasarle la mano, a hablarle, a calentar el bebé para que él sienta tu presencia y sienta tu calor. Pero además de eso, cuando le dan de alto, bueno, dentro de allá del propio sistema, uno de los padres, uno de los padres tiene que ir a pasarse el día con él cargado en una especie de frazada, ¿verdad? Como si fuera la bolsa de un canguro. Ajá, como si fuera la bolsa de un canguro, sin ropa. Mírenlo ahí, miren qué maravilla. Esas madres que están ahí, debajo no tienen nada. O sea, tiene que ser contacto piel con piel. Al niño te lo desnudan y te lo ponen ahí. Yo lo hice muchísimas veces. Y es algo maravilloso. Incluso cuando le dieron de alta y nos lo llevamos a la casa, yo era el que dormía con la bebé. Yo me sentaba en una mecedora, ¿verdad? Y entraba la bebé dentro de la frazada, eso que ustedes están viendo ahí, y amanecía con ella. Porque es 24 horas. Cuando no están en incubadora, uno puede participar en la familia completa. Tíos, hermanos. Entonces, cuando no lo tiene uno, lo tiene que tener el otro. Pero tiene que estar 24 horas dentro de la frazada. Eso es un tiempo. Hasta que ya luego comienzan a bajar en las horas y todo lo demás. Es algo maravilloso. Y esos niños son muy inteligentes. Se desarrollan muchísimo. Y ese programa... ¿Qué tiempo duran en esa fase de...? Eso va a depender del desarrollo del niño. Por ejemplo, nosotros duramos aproximadamente dos meses. Hay niños que desarrollan más lento, otros que desarrollan más rápido. Pero miren, señores, el impacto que uno recibe cuando uno ve a los bebés chiquititos, cuando tú vas allá, que tú ve otros grandes y te lo enseñan para motivarte, te dicen, mira, este pasó por el mismo proceso. Y tú ves a esos muchachos grandotes frente al tuyo. Es algo que realmente impacta mucho. Es algo muy emotivo. Y yo quiero, ¿verdad? Felicitar este proyecto. Creo que aquí es en San Francisco que está, no sé si está en otra parte del país. Y felicitar ese equipo que en ese momento dirigía el doctor Ángel Federico Garabot. Es algo maravilloso. Hay que estar dentro de ese hospital. Eso es un área que cuando tú llegas, tú crees que tú estás en otro país. Porque es un área totalmente restringida, donde habían en ese momento 26 incubadoras. Eso es algo increíble. Ninguna clínica aquí tiene 26 incubadoras. Y eso es un área maravillosa, muy limpia. Y esas gente te tratan como si fueran tu familia. Se involucran tanto con el bebé como si fueran su familia. Y eso es algo que impacta mucho a la familia. Y realmente yo creo que ese tipo de proyecto tiene que ser multiplicado a todos los hospitales del país. Que el gobierno debe invertir en eso. Y me lastimó mucho ver una información que también está ahí en el WhatsApp, muchachos, del Diario Libre. De que en los últimos dos años, especialmente en este último, ha aumentado la muerte neonatal. ¿Verdad? Y entonces esto realmente hay que tratar de corregirlo. Apoyar este proyecto de canguro porque realmente funciona. Jade, vamos a colocar las imágenes de nuevo. Como le digo, pasó por un proceso muy difícil. Pero fue un proceso muy bello, donde todos nos involucramos. Yo recuerdo que a veces yo me dormía y la muchacha se me vio para abajo. ¡Ay, Dios mío, la muchacha! A sacarla de la frazada porque a veces no tiene el control del sueño. Entonces, señores, yo quiero en el día que se celebró ayer, el Día Mundial del Bebé Prematuro, felicitar a todos los bebés que han logrado salir de este proceso. Y también a la gente que se esfuerza porque estos bebés salgan de este proceso. Saludos especial a la doctora García, que siempre estaba también ahí trabajando muy duro con este proyecto. Ahí en el Hospital San Vicente Paul, un proyecto maravilloso. Incluso somos nosotros referentes a nivel del Caribe. En ese momento, o sea ahora, en ese momento éramos referentes a nivel del Caribe con ese programa canguro. Por otro lado, miren, yo tengo acá esto. ¿Qué tiempo me queda, Israel? Miren, yo tengo acá esto, que es una certificación de paciente de Senicardio, Centro de Intervenciones Cardiovasculares. ¿Qué dice aquí? Pedro, ayúdame, por favor. Dice, miren, este conducto certificamos que el paciente, Virgilio Antonio Sosa, cédula tal, 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 fue ingresado a nuestra unidad hemodinámica por diagnóstico de movilización de electrodo ventricular y se les realizó una recolocación de cable ventricular a los 15 días del mes de octubre. Dicho procedimiento no tiene cobertura por su seguro. Ahí comienza el problema. Además del problema de salud, aquí comienza el otro problema. No tiene cobertura por su seguro, generando un monto a pagar de 150 mil pesos, lo cual en nuestra administración le aplicó un descuento de 20 mil pesos para un total general de factura por 130 mil pesos, tomando en cuenta que el paciente depositó 20 mil pesos, su restante a pagar son 110 mil pesos. Miren, señores, el que mínimamente ha hecho deporte aquí en San Francisco de Macorís conoce a Virgilio y el que no ha hecho deporte ha escuchado hablar de Virgilio. Y el que no ha escuchado hablar, entonces yo le diré quién es Virgilio Sosa. Virgilio Sosa ha sido uno de los grandes deportistas que hemos tenido, incluso ganador de medalla de oro, ¿verdad? De oro, ¿verdad? ¿Qué año fue eso? En boxeo. Pero que no fue a boxear. Oye, lo llevan a unos juegos, panamericanos eran, panamericanos, y él no fue a boxear, lo pusieron a boxear y ganó un medallador, ¿no? Es increíble el talento que tienen los dominicanos. Y ha sido un softbolista, un gran deportista franco-macorizano. Y hoy el Estado le falla. El Estado le falla porque su seguro no le cubre. Y este amigo, Virgilio, ¿de dónde va a sacar 100 mil pesos? ¿Tú tienes 100 mil pesos guardados, Pedro? Yo no tengo 100 mil pesos guardados. He tenido que gastarlo ahora cuando está de la pandemia. Esto es un libro ahora. Y la mayoría de gente, señores, no tiene 100 mil pesos. No tiene 200, no tiene 100, no tiene 50 mil pesos por la situación de las crisis que se está dando ahora. Y yo quiero llamar al director provincial de deportes, al director regional de deportes. Quiero llamar a los diputados de la provincia de Duarte, atención, Nicolás Hidalgo. Para eso es que yo apoyo a los candidatos. Para cuando toca defender al pueblo, estar ahí. Por eso no le cobro. Porque hoy lo puedo llamar por su nombre y exigirle. Atención a los demás, que yo no apoyé, honestamente. Atención al senador Franklin Romero, que es un hombre que está siempre apoyando a la gente, ¿verdad? Vamos en auxilio de Virgilio Sosa. Estamos hablando de, ¿cuántos? 110 mil pesos. 110 mil en este caso. Ah, 110 mil. 110 mil pesos. Que Virgilio ahora mismo no tiene. Atención al alcalde Siquio ONG de Las Rosas. Atención a los regidores. Hay muchísimos cuartos guardados en el ayuntamiento, que no se están utilizando. Que perfectamente parte de ese... Y hay un capítulo para eso. Claro que sí. Tanto el senador, como el ayuntamiento, como los diferentes sectores del deporte, los empresarios. Atención, estamos hablando de 110 mil pesos. Que Virgilio ahora mismo no tiene. Que tiene una preocupación. Además del problema que tiene de salud. Tiene esa preocupación por ese dinero que le adeuda a este centro clínico, que le hizo un descuento ahí, ¿verdad? De unos 20 mil pesos. Vamos en auxilio de nuestra gente. Vamos a apoyar a nuestra gente. Y más con este tipo de tonterías. Porque 110 mil pesos es una tontería cuando hay más de cinco personas juntas. Eso es un disparate. Y más en un pueblo donde hay tanto cuarto. Donde hay tanto empresario con dinero. Quiero llamar la atención de todos estos amigos. Para que asistan en auxilio de nuestro amigo Virgilio Sosa. Y que él pueda, ¿verdad?, saldar esa situación económica. Para que entonces pueda estar tranquilo. Imagínate, tú te acabas de hacer un queje de un cateterismo. Sí. Y entonces también la preocupación de que tú debes 110 mil pesos que tú no tienes. Pues entonces te vas a volver a enfermar y eso te va a provocar más problemas. Entonces, estamos en un pueblo solidario que yo quisiera llamar la atención, ¿verdad? Virgilio, ¿tú tienes tu número celular? ¿Me lo puedes dar? Por favor, facilítamelo con los muchachos para que la persona, los empresarios, ¿verdad?, se comuniquen de manera directa contigo. Yo estoy seguro que se va a responder a este llamado. Porque Virgilio es una gran persona que casualmente está aquí ahora. Y es un gran deportista de nuestro pueblo. Creo y estoy seguro que las autoridades van a responder a este llamado que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo de la mejor buena fe. Yo no acostumbro a eso, pero cuando entiendo que es necesario, cuando entiendo que un ser humano, que un dominicano necesita la mano amiga, pues hay que hacerlo. No dejemos que nuestra gente buena, los que lo dieron todo por el deporte, en favor de la sociedad, ¿verdad?, vivan este tipo de situaciones cuando el Estado le falla, que debió cubrir el Estado todo lo que tiene que ver con su salud. Eso es parte de la garantía de los derechos fundamentales. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.